Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo así súper, súper especial. Y bueno, un saludo para todo el mundo. Hoy normalmente hablamos del Templo Sufi, pero vamos a variar un poquito el programa para hablar de un tema que a todo el mundo le interesa y que algunos oyentes me dicen, mire, es que yo ando medio perdido con el tema de los signos del Zodíaco y los intersignos del Zodíaco. Frente a la astrología hay muchas preguntas, hay muchos temas, hay muchas cosas que uno se detiene a evaluar. Venga, yo soy de Aries, ¿con quién soy compatible? Venga, yo soy de Tauro, ¿con quién soy compatible y con quién no? ¿Qué es lo de los signos y los intersignos? Me preguntan muchos oyentes, ¿cuál es el tema que hay frente a esta división de subsignos y de dónde nace? Ok, vamos a hablar con todo el mundo. Cuando una persona nace en un determinado momento del año, en una determinada época, en un determinado día, sin importar cuál sea el día. Entonces, antiguamente se atribuía a que usted estaba gobernado por algunos planetas. En el caso, por decir algo, tenemos el signo de escorpión. El escorpión está regido por el planeta Marte y por el planeta Plutón, según los antiguos astrólogos. Pero ocurre que ahora Plutón ya no es un planeta, sino es un satélite. Entonces, ¿dónde quedó? Fuera. Igual pasa con los nativos de Pisces, que tienen en su signo el Zodíaco, están regidos por el gigantesco Júpiter, por Neptuno, porque nacieron en esa época. No. Lo que voy a decir es lo siguiente. Número uno. Todo lo que digo dentro de los programas, absolutamente todo. Usted lo puede confirmar y comprobar si investiga un poco. Entonces, voy a invitar a todos los oyentes para que analicen, estudien e investiguen. Bien, ¿puede afectar un planeta a la vida de los seres humanos? Sí, totalmente. Se llama geocosmobiología. ¿Puede afectar un planeta a las personas nativas de Aries, el planeta Marte? No. Si los planetas van a afectar, afectan a todo, a todo, a todo, a todas las seres humanos. En la época antigua, la gente miraba al cielo, miraba a los planetas, suponía que los planetas ejercían una influencia sobre el ser humano, de acuerdo con la fecha en que uno nace. Nace la astrología, de una manera muy, 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 muy extraña, muy rara en la contemplación del cenit. Y comienza una serie de historias bastante, bastante extrañas sobre este tema, donde se trataba de interpretar determinados elementos, determinadas posiciones planetarias, que irían a demostrar un acontecimiento futuro de un presagio o de un augurio. Antiguamente, muchas culturas comenzaron a mirar en la astrología, que la posición de los planetas generaban una serie de influjos sobre la vida de los seres humanos. Y comenzó como a crearse una serie de elementos geométricos matemáticos sobre la posición de cada uno de los planetas. Entonces, teníamos que Marte hacía relación al dios Marte, el dios de la guerra. Teníamos que el Sol, que rige a Leo, era el poder máximo. Tendríamos a Venus, a Júpiter, a Saturno, el dios de la muerte. Y una cantidad de cosas que comienzan a generarse a través de la historia. Entonces, se fueron complicando la vida. Cuando la Tierra gira alrededor del Sol, vamos a utilizar la imaginación, la Tierra gira alrededor del Sol, pasa a través de diferentes constelaciones que están fijas en el Zodíaco. Cada año atravesamos las mismas constelaciones y cada año atravesamos las mismas fuentes de estrellas fugaces y atravesamos el mismo sitio. Ocurre que en la antigüedad se observaba en el cielo y se trató de asumir determinadas formaciones. Entonces, se supuso que cada una de esas constelaciones estaba influenciada por un planeta. De esta manera, quien nacía bajo el dominio de determinado planeta, pues tendría determinadas características. Pero, como la Tierra da una elíptica de 360, 65 días, en la antigüedad los astrólogos encontraron que era muy fácil llegar y decir, vamos a vivir esto en 30 días. O sea, 12 meses de 30 días. Pero, ¿qué pasó? Que existe dentro de nuestro sistema solar, cuando la Tierra se está acercando hacia el final del año, hacia el invierno, aparece la constelación de Serpes. La constelación de Serpes es una serpiente que comienza en Ophiucu y termina en Unucalhai. Y esta serpiente abraza a Sagitario y a Capricornio. Ocurre que en la antigüedad, pues los astrólogos se pusieron a pensar y dijeron, un momentico, nosotros no podemos complicarnos la vida metiendo a Serpes, que comienza después de Escorpión con Ophiucu, excepto nos trabamos que él sí hablaba de Ophiucu, nace después de Escorpión, entra Ophiucu, esa serpiente envuelve a Sagitario, a Etoc, a Capricornio, y termina en Unucalhai. Nadie sabe cuál es la cabeza de la serpiente allí, Siofiucu o Unucalhai. Esta treceava constelación es la que formó en la antigüedad el Caduceo de Hermes, o el Caduceo de Thoth, que es el símbolo en el satanismo de la máxima sabiduría. Es el famoso Caduceo de la serpiente que asciende y desciende, es la representación del ADN, y es la representación de todas estas escalas del desarrollo de la vida. En la antigüedad, los astrólogos, ¿qué hicieron? Hacemos una circunferencia, dividimos esa circunferencia en 12 partes iguales, cada parte de 30 grados, y a esto le llamamos un signo del Zodiaco, o una casa del Zodiaco. ¿Qué son las casas? Las casas son las 12 casas por las cuales transita el Sol. Aquí vamos a hablar un poquito de confundir dos cosas. Estas 12 casas se llamaban los 12 apóstoles, así como lo oye, que eran los servidores del Dios Sol, en el caso de la cultura egipcia, famoso Ra. El Sol pasa por cada una de estas 12 casas, que son los 12 meses. Entonces, el Sol visita las 12 casas, y la gente que nace en esa visita, pues tiene unas características específicas, y los planetas que rigen, o que gobiernan, pues van a influir sobre la vida de esa persona. Entonces, ahí empezaba una cantidad de operaciones matemáticas, para mirar la posición en que usted nace, dónde estaban los planetas en ese momento, cómo están los planetas de ahí en adelante, y comienza la famosa Carta Astral. La Carta Astral, durante muchísimos años, pues fue uno de los elementos muy importantes, para generar lo que hoy en día existe, en la gran mayoría de revistas de todo el mundo, y es el famoso horóscopo. Entonces, se utilizó, ¿no?, para sacar los horóscopos, de lo que iba a pasar en el futuro, y cómo se podía sacar esto. Ya hoy por hoy hay hasta programas, supremamente increíbles en la red de internet, gratuitos, con los cuales se saca una Carta Astral, pero recordemos, una Carta Astral, es de interpretación matemática, de la posición, de determinados planetas, de la cantidad de ángulos que forman. Como es algo interpretativo, pues esto se presta, para ser un amplificador, y ser un oráculo que amplifique, la percepción del astrólogo, como es el caso, lo que pasaba con Micael de Notre Dame, o Nostradamus. De acuerdo a la interpretación, de la posición de los planetas, en cada una de las 12 casas, y del planeta regente, de cada signo del Zodíaco, pues uno trataba de identificar, qué planetas, qué situaciones, iban a pasar o acontecer, en la vida de esa persona. De ahí comienza una cantidad de cosas, que han llegado hasta nuestros días, y obviamente, la astrología genera este tipo de procesos, de una forma increíble. Los astrólogos dividieron el Zodíaco en 12 casas, los 12 meses, o los 12 apóstoles, es la relación que hay con Jesús, el Cristo. El Sol es Jesús, los 12 apóstoles, cada uno, de estos apóstoles, cada uno, forma una triada, que corresponde a una estación, fuego, tierra, aire y agua, verano, primavera, otoño e invierno. Y de ahí comienzan a sacar una cantidad de conclusiones. La astrología, la astrología, matemáticamente hablando, comienza, desde los 0 grados, de un signo del Zodíaco, a los 30 grados, de ese signo del Zodíaco. Tomemos por ejemplo, por decir algo, vamos a iniciar con Aries. Entonces la astrología, ¿qué dice? La astrología dice que, el Sol está en 0 grados de Aries, hasta los 30 grados de Aries, y empieza 0 grados de Tauro, a los 30 grados de Tauro. Y estando en 30 grados de Tauro, comienzan los 0 grados de Géminis, y se va a los 30 grados de Géminis. Ok. Entonces aquí comienzan los cuatro elementos a actuar. Aries es fuego, Tauro es tierra, Géminis aire, cáncer es agua. Esta es la primera cuadratura. Estos cuatro elementos, o estos cuatro signos del Zodíaco, entrarían en conflicto. El fuego y el agua, no se la llevan ni cinco de bien. La tierra y el aire, no se la llevan ni cinco de bien. El fuego y el aire, se la llevan muy bien. La tierra y el agua, se la llevan muy bien. Entonces empezó una combinación, generando, una serie de situaciones de compatibilidad zodiacal, que marcó muchísimo la vida de los seres humanos. Entonces mucha gente llegó a suponer, bueno, si yo soy de Libra, pero me voy a vivir, o voy a tener una relación con una persona de Virgo, pues eso es una relación catastrófica. Entonces, si es una persona de Capricornio, que se va a ir a vivir con una persona de Leo, o de Aries, pues esto va a ser una situación todavía más grave. ¿Por qué? Porque no van a ser compatibles en los elementos. No tiene nada que ver la astrología con la forma de vida de cada persona, pero absolutamente para nada. Todo depende del conocimiento cultural, de la tolerancia, del amor, del respeto. Todo depende de los elementos que conforman la vida de los seres humanos. Si uno conoce a una persona que no sabe cuándo nació, entonces, ¿qué pasaría allí? La astrología empezó a crearse una serie de estigmas o de elementos con los cuales se suponía que podía predecir el futuro de las relaciones comerciales, de las relaciones de pareja y de determinadas fechas. Y la astrología se sale del ciclo del biorritmo de la vida. Nosotros, en Occidente, hemos estado acostumbrados única y exclusivamente a los 12 signos del Zodíaco. De 0 grados a 30 grados y en algunos meses varía de fecha a fecha del 21, del 22 que cambia el signo del Zodíaco al 22 de cada mes o al 21 de cada mes y mucha gente se quedaba en el limbo. Ok, me voy a ir un poquito más atrás de la historia. Les voy a dar un dato. Quiero que busque los hiperbóreos o la información de los hiperbóreos que pueda encontrar en la red de internet para que tenga una idea de lo que vamos a hablar. La cultura celta nace dentro de una condición muy rara de la humanidad que tiene como un antecedente algunos seres muy extraordinarios llamados los hiperbóreos. Ellos manejan 13 lunas llenas y manejan 13 meses del año donde involucran la constelación de Ofiuco no como la astrología solar. En la astrología solar los astrólogos hablan solamente de 12 casas de 12 signos del Zodíaco. Esta es una polémica que he tenido con muchos astrólogos. No soy portador de ninguna verdad. Solo le pido a todos los astrólogos que escuchan el programa que utilicemos un poquito la lógica que nos salgamos de esa psicorrigidez absoluta y pensemos por un momento. Vamos a pensar por un instante. En este momento Plutón ya no es considerado un planeta o sea que ya no forma parte del Zodíaco. Tenemos que la órbita de Júpiter es una órbita supremamente extensa la órbita de Urano que dura 300 y pico de años o la órbita de Neptuno que puede durar otros 300 y pico de años que no afectaría la vida de ningún ser humano que no pasa de 80. Entonces tenemos que hablar que esos planetas jupiterianos tienen órbitas supremamente largas que no afectarían la vida de un ser humano. Cuando hablamos de una carta astral solar que es cuando el Sol visita las 12 casas solares dejamos a la luna abandonada en los nodos lunares no más que influyen sobre la carta astral. Nunca ha escuchado usted que hay una carta astral lunar de las 13 lunas. Entonces ¿dónde está la mayor influencia en la luz que ejerce el Sol en el poder del Sol e ignoramos totalmente la luna? Cuando hablamos de los hiperbóreos estamos hablando de la función lunar que es nuestro satélite más cercano que afecta en mayor cantidad la vida de todos los seres vivos más que la del mismo Sol. ¿Qué pasa con la luna? La luna rige sobre la fertilidad y es la luna la causante que en todas las especies incluyendo la humana existan más hembras que machos eso es algo que muy poca gente sabía la luna es la que hace que existan más hembras que machos en todas las especies la luna es la que marca el ritmo y el ciclo de las mareas de los marismas de los vientos de las tormentas la luna es la que marca el ciclo de la fertilidad entre la siembra la cosecha el cultivo todo esto pero nosotros nunca hemos oído hablar de la luna sino solamente hemos oído hablar del Sol los hiperbóreos no los hiperbóreos hablaban de ese conocimiento ancestral de las influencias lunares sobre la vida de los humanos y empezaron a crear una serie de almanaques bastante curiosos bastante raros bastante extraños entonces lo que ocurre con ello es que todo este conocimiento se empezó a aplicar en el desarrollo de la vida y se creó un calendario lunisolar donde van los dos uniditos de la mano no se deja el Sol solo ni se dejó la luna sola sino se creó lo que es la astrología lunisolar que es lo que pasa con esto vamos a tomar todo el año y vamos a olvidarnos de los famosos planetas por favor vamos a olvidarnos del comentario de que Aries es regido por Marte Tauro es regido por Venus Géminis es regido por Mercurio Cáncer es regido por la luna Leo es regido por el Sol y hasta ahí todo funciona pero para complementar todo entonces Virgo que no tiene nada que ver con los nativos de Géminis absolutamente nada un nativo de Géminis es totalmente diferente en absolutamente un nativo de Virgo que es de Tierra pero los astrólogos para arreglar el problema el machetazo pues aceptaron que otra vez Virgo es regido por Mercurio y vuelven y la embarran Tauro está regido por Venus pero sucede que Venus también rige a Libra nada que ver porque son dos signos totalmente dispares son dos signos totalmente contrarios son dos signos totalmente diferentes el uno es de aire el otro es de tierra y eso es un completo de desorden entonces ya empezaron a buscar las cosas Scorpion está regido por Marte y Plutón ¿quién dijo eso? nadie alguien que solo inventó y lo colocó en una tabla y pare de contar o que Capricornio está regido por el planeta de la muerte que es Saturno o Acuario que está regido por Saturno y Urano Urano Neptuno Saturno tienen unas órbitas supremamente largas de 300 y picos de años que no van a afectar la vida a los humanos cuando la astrología comienza a actuar el astrólogo marca un límite muy vertical una forma de guillotina entonces en los grados 30 se acaba un signo del Zodíaco si hoy es 23 de mayo hoy se acaba el signo de Tauro hoy hoy 23 de mayo a las 12 de la noche se acabó el signo del Zodíaco de Tauro mañana es 0 grados del signo de Géminis entonces hoy es 23 de mayo se acabó el signo de Tauro mañana 24 de mayo comenzó el signo de Géminis en un segundo entre las 0 horas 0 minutos un segundo ya es Géminis entre las 11 horas 59 minutos 59 segundos es Tauro entonces la guillotina del machetazo de un segundo no no es así ¿por qué no es así? contemplemos un momentico el día de un mes cualquiera el día de hoy amigo mío la naturaleza es tan sabia tan supremamente sabia que ni siquiera el relámpago y un trueno se producen de un solo golpe sino lleva mucho tiempo demasiado tiempo para que esto pase ocurra y suceda la naturaleza produce una disolvencia aún en todo en el nacimiento todo es muy suave en la muerte todo es muy suave y los cambios las mutaciones aquí alguien va a decir si Omar pero cuando una persona se muere en un accidente se aplastó si amigo mío pero esa persona 15 días atrás de forma muy sutil empezó a desprenderse de su cuerpo o sea que no mire la muerte como la forma en que muere una persona sino lo que antecede al momento de la muerte ocurre que la naturaleza la naturaleza no es algo que se corte son las 5 de la tarde 59 minutos 59 segundos y se produce un apagón de luz y a las 6 de la tarde y un segundo llegó la oscuridad y todo se cubrió de una forma violenta no la naturaleza es sutil de hecho es tan sutil que el 90% de las personas no se dan cuenta del atardecer o del ocaso usted solamente ay ya es de noche pero no se dio cuenta que hora es obscuración la naturaleza es así usted no se da cuenta que momento termina el otoño y comienza el invierno la astrología trató de generar todo un proceso matemático geométrico de 30 grados y los 360 grados de la órbita celeste entonces hay que hacer una cantidad de cosas hay que buscar el medio cielo hay que buscar la obra sideral hay que buscar la posición de los planetas las cuadraturas los sextiles y una cantidad de situaciones muy extraña matemáticamente hablando que era muy complicado entender pero esa fue la astrología fácil de interpretación y fue la astrología que empezó a actuar en el mundo en cierta forma amparada por la religión la astrología de los hiperbóreos no fue tan aceptada y se minimizó porque tenía que ver muchísimo con el mundo oscuro el mundo de la luna ¿qué ocurre cuando hablamos de la fase lunisolar? lo que tiene que ver con todo lo que era el conocimiento irlandés antiguo de donde nace el concepto total del mundo mágico y de todo ese panteísmo que forma la armonía del hombre con la naturaleza ¿qué comienza a suceder en ese mundo? pues ocurre que se empieza a comprender cómo funciona la parte del sol de la luna cómo actúa cómo va ocurriendo a través de todo el año si nosotros miramos un poquito y de forma muy objetiva nos vamos a dar cuenta que la naturaleza tiene una forma sincrónica de actuar tanto en las fases lunares tanto en la fase solar tanto en la vida ocurre que la tierra alrededor del sol tiene ocho puntos específicos nosotros de pronto hablando un poquito de geografía podemos tener una recordación que tenemos dos solsticios el solsticio del invierno y el solsticio del verano y tenemos dos equinoccios el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño ¿qué significa esto? esto significa que entre el verano y el invierno nos encontramos con el equinoccio de otoño entre el invierno y el verano nos encontramos con el equinoccio de primavera son ocho puntos pero ocurre que entre el verano y la primavera hay otro punto más que es la fluidez que es el cambio digamos que son las cinco y media de la tarde o de la mañana es ese punto misterioso mágico extraño que disuelve una cosa para ingresar a otra en la antigüedad en el mundo de los celtas pues se hablaba de los ocho grandes sabat de la magia los ocho grandes sabat tienen que ver exclusivamente con las ocho posiciones de la tierra alrededor del sol entonces básicamente lo siguiente el año comienza en la temporada invernal la época del invierno ¿cuándo es el invierno? el invierno comienza el primero de noviembre cuando se termina el otoño el 31 de octubre en la noche de Samhain ahí comienza el invierno el invierno va subiendo va haciéndose más intenso hasta el 24 de diciembre allí tenemos otro punto que es el gran sabat del yule el 24 de diciembre se produce el momento del renacer de la luz porque la tierra sale del hemisferio sur de su sitio más lejano y comienza nuevamente a entrar o sea que el invierno empieza a descender suavemente hasta el 2 de febrero cuando se produce el involc y es esa parte esa partecita donde se acaba algo y comienza a salir algo donde se disuelve se difumina para ingresar del 2 de febrero nace la primavera va hasta el 22 de marzo hasta el Ostara el equiloxio de la primavera el Ostara y luego empieza a descender hasta el 1 de mayo que es el Beltán el Beltán es el otro extremo del Samhain por eso es la fecha de la iniciación y es la fecha Walpurgis es la fecha de la magia es el poder mágico de la construcción el verano va hasta el 23 de junio que es su punto más alto y es Lita y del 21 de junio comienza a descender el verano hasta el 1 de agosto en el Lugnazad la época de la siembra la época de la nueva filtración de la nueva vida el otoño va hasta el 24 de septiembre que es el equinoccio de otoño su punto más alto y luego suavemente empieza a descender hasta llegar nuevamente al Samhain y la rueda de la bruja vuelve a funcionar estos son los 8 grandes Abat pero también están los 13 grandes Esbat que forman parte de lo que es el año cósmico que tienen que ver con la luna es aquí donde se abre la puerta y ocurre lo siguiente cuando comienza a actuar los signos del Zodíaco entre un signo del Zodíaco y el otro signo hay una disolvencia lo uno se acaba y lo otro se inicia entonces vamos a hacer un recuento rápidamente para todos los oyentes Aries corresponde al elemento fuego y Aries comienza en la época del equinoccio de la primavera es el renacer y se le conoce también como el punto vernal de Aries vamos a imaginarnos la tierra y el sol la órbita de la tierra y el sol y vamos a trazar una línea diagonal la parte de arriba es la parte norte la parte de abajo es la parte sur atravesamos esa línea que es la que nos va a permitir marcar un extremo se llama el punto vernal de Aries el otro extremo se llama el punto vernal de Libra cuando la tierra pasa del hemisferio sur que es la oscuridad y va a comenzar a transitar por el lado de la luz se llama el punto vernal de Aries cuando la tierra termina los seis meses de luz y va a entrar a los seis meses de oscuridad se llama el punto vernal de Libra haga de cuenta que son las horas de un día seis de la mañana seis de la tarde seis de la tarde seis de la mañana Aries está regido por el elemento fuego cuando se acaba Aries y está casi que terminando Aries hay una suave disolvencia entonces viene y se produce algo increíble vulcano empieza a aparecer los nativos de vulcano que va del 17 de abril al 23 de abril es más o menos esa suavidad con que cambia el signo el zodiaco al igual con la suavidad que cambian las estaciones vulcano representa el fuego y la tierra ya no representa solamente el fuego de Aries representa el fuego de Aries y la tierra de Tauro podríamos llamarlo la lava el hierro derretido el molde lo que se fabrica lo que se construye lo que se funde lo que se transforma y tiene unas cosas muy interesantes con las personas que nacen entre esa fecha luego entramos a los nativos de tierra que son nativos de Tauro y del 18 al 24 de mayo Tauro se transforma en el ave del paraíso es la tierra y el aire de Géminis entonces se funden allí en este intersigno del zodíaco del 18 al 24 de mayo Apus y Géminis Tauro y Apus Apus y Géminis tierra y aire y se convierte en el ave del paraíso que es la época de la floración que es la época de las aves que es la época del nacimiento que es la época de la luz que es la época del brillo luego llega Géminis elemento aire entre Géminis y Cáncer suavemente se mece Draco el dragón que es aire y agua el aire de Géminis y el agua de Cáncer por eso los nativos de Draco por un lado tienen una forma de ser muy liberal y por el otro lado tienen una gran influencia sobre la familia porque reciben eso los nativos de Cáncer y Draco va del 19 al 25 de junio es esa suave disolvencia y ahí están en la plena en la plenitud del solsticio del verano entra Cáncer elemento agua luego de Cáncer viene Lira que es uno de los signos del soviaco más complejos Lira es una mezcla entre agua y fuego que son antagónicos entonces Lira del 20 al 27 de julio maneja unos niveles emocionales supremamente difíciles de comprender difíciles de entender y de una hiperquinesia total Lira recibe o las personas que nacen entre el 20 y el 27 de julio reciben un influjo de cáncer pero también reciben una influencia muy tenaz de Leo que es el fuego por eso el nativo de Lira parece un electrocardiograma y puede tener unas variaciones en su vida supremamente interesantes Leo signo del fuego Leo es como el sol Leo es uno de los signos del soviaco de muchísimo poder de muchísima fuerza y de mucha variación temperamental entonces tiene igual que el sol fulguraciones tiene unos episodios increíbles y tiene unos momentos supremamente difíciles entre Leo y Virgo que son los signos muy complejos muy difíciles está Astreo Astreo es una combinación de fuego y tierra si nos dimos cuenta Vulcano es fuego y tierra Astreo es fuego y tierra hay una relación entre Vulcano y Astreo pero es diferente ¿por qué? Aries y Vulcano están en el comienzo de la primavera Leo y Astreo están en el comienzo del otoño o sea que están en el otro punto del zodíaco y hay otro tipo de mutación total Virgo Virgo es de tierra los nativos de Astreo van del 19 al 27 de agosto Virgo es tierra los nativos de la diosa Az también conocida como la diosa Isis que es el símbolo mágico del poder donde se abre la oscuridad del invierno van del 19 al 27 de septiembre y están gobernados por la tierra de Virgo y el aire de Libra por eso ellos tienen unas variaciones tan supremamente importantes y están en el pleno equinoccio del otoño porque la tierra se funde suavemente Libra elemento aire del que ya hemos hablado muchas veces entre Libra y Escorpión se mece suavemente Pegaso Pegaso es el caballo al lado de Zeus del dios Zeus tiene unas características increíbles por eso los nativos de Pegaso la gente que cumple años entre el 19 al 26 de octubre son personas tan supremamente diferentes a los nativos de Escorpión o a los nativos de Libra no encajan en ningún patrón tiene una forma de ser muy vertical tiene una forma de ser así como un Pegaso cero confianza muy radicales muy puestos en su sitio muy medidos con todo bueno tiene una cantidad de situaciones que alimenta todo esto los nativos de Pegaso del 19 al 26 de octubre Escorpión elemento agua entre Escorpión agua y Sagitario fuego se mece suavemente el comienzo de Serpes o Fiuco la famosa constelación que maneja el universo y el mundo que es la representación en el libro perdido de Nostradamus de los ocho grandes sabat de la Rueda de la Bruja por eso son los ocho grandes sabatos los ocho puntos del Zodíaco los nativos de Ofiuco que van del 19 al 26 de noviembre manejan agua y fuego Ofiuco que son la otra contraposición de los nativos de Lira entonces aquí en Ofiuco las cosas cambian las personas que nacen entre el 19 al 26 de noviembre muy dóciles muy nobles muy reservados muy introvertidos en cierta forma un poco apagados pero con una gran dosis de energía y de locura si la saben sacar luego entramos a los nativos de Sagitario de Elemento Fuego supremamente complejo este signo del Zodíaco en su manejo entre Sagitario y Capricornio que es Tierra se mece a Etoc el ave Fénix ¿por qué? porque está en el pleno 18 al 26 de diciembre y es cuando la naturaleza vuelve a llenarse de luz el nacimiento de la luz por eso hay todo que representa al águila o el ave Fénix el águila solar o el ave Fénix y corresponde al elemento fuego-tierra Capricornio es Tierra entre Capricornio y Acuario que es aire se mece un Ucalhai que son las personas que nacen entre el 15 al 23 de enero y corresponden a los elementos Tierra y Aire entre Acuario y Pisces está Delfines los Delfines de Afrodita o Delfos del 17 al 24 de febrero y corresponden al elemento aire-agua y entre Pisces que es agua y Aries que es fuego pues se encuentran los creadores de la vida los creadores de la magia que son los nativos de Argies agua y fuego ok ¿qué nos hace pensar o qué nos dice o qué nos indica que esto es mejor o es diferente a una astrología de los planetas si en la astrología de los planetas vamos a hacer una carta astral y vamos a interpretar la posición de los planetas en cada casa dentro de la astrología de los hiperbóreos no existen las casas y no existen los planetas existen que las fechas ocurre amigo mío que en investigaciones muy serias hoy por hoy le da toda la razón la ciencia a este tipo de situaciones de acuerdo con la intensidad de la luz solar en la cual en una fecha determinada nos encontramos nuestro cerebro queda programado con determinadas características específicas de cada estación cada estación cambia la posición de la luz solar y de la luz lunar cada milisegundo o sea que piense cuántos milisegundos hay en un año y cuántos milisegundos existen por cada cambio de fase de la luna y cuántos milisegundos existen en cada fase de la luna en cada estación y en cada cambio de luna y en cada cambio de estación entonces tenemos que cada ser humano que nace en cada milisegundo tiene una programación de luz diferente a otra persona en la antigüedad se contemplaba que quienes nacen en la primavera quienes nacen en el verano quienes nacen en el otoño quienes nacen en el invierno tienen características mentales físicas muy muy similares y esto ya hay universidades que están hablando de este tema como a través de la glándula pineal de la cual se ha hablado mucho en la antigüedad las personas generan determinadas atracciones o repulsiones de acuerdo con la fecha en que nacen y esto tiene una explicación muy 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 fácil ocurre que la luz solar la cantidad de luz solar estimula la producción de una hormona que se llama la melatonina cuando nosotros no producimos melatonina producimos serotonina ok que son estas hormonas la melatonina es la hormona de los suicidas de los depresivos de los tristes de los nostálgicos y de el sueño la única forma que uno pueda dormir bien es cuando su cerebro ha producido mucha melatonina a la ausencia de melatonina se produce la serotonina la serotonina es la hormona de la felicidad del sexo del deseo del placer de la lucha del trabajo y del bienestar en general ok como funcionan estas dos hormonas controladas reguladas para la glándula pineal vamos a colocarlo abiertamente ocurre que cuando llega el 31 de octubre comienza la época del invierno lo cual quiere decir que la noche va siendo más larga ante la ausencia de luz solar pues se aumenta la producción de melatonina por eso la gente se vuelve depresiva se vuelve irritable se vuelve de mal genio y por eso todas las navidades son amargas ¿por qué? porque producimos mucha melatonina estamos adormecidos nos sentimos cansados el día es muy corto hablamos de las latitudes norte o la latitud sur las personas que vivimos en el trópico difícilmente sentimos ese tipo de influencia pero sin embargo se perciben ok ocurre que las personas que nacen en el invierno son personas muy recatadas muy recogidas que están programadas mediante una cantidad de influencia de luz solar y luz lunar que va marcando una característica específica de su pensamiento su físico su forma de ser y su forma de ver la vida entonces cada milisegundo durante todo el año la diferencia en las variaciones de luz que recibe un sujeto en el momento en que nace y en el momento en que es gestado y todo ese proceso va a afectarlo pues va a medir unas características de su forma de ser frente con la vida y de lo que puede llegar a ocurrir entonces que pasa con este sistema astrológico si usted nace en una determinada fecha bajo una determinada posición solar bajo una determinada posición lunar pues de acuerdo con la fase de la luna y la estación usted va a estar casi que programado para vivir determinadas experiencias o tener determinadas sensaciones porque cada fase de luna marca un estado totalmente diferente de cada persona en su fecha de nacimiento entonces por ejemplo en la interfase entre la noche de novilunio y cuarto creciente en el inicio del verano esto tiene unas características específicas y únicas como todos los signos del soyaco están allí metidos esta fase de luna va a influir de formas diferentes a cada parte y a cada persona sin importar la fecha en que haya nacido una persona que nació en capricornio pues la semana de entrante va a verse afectada a diferente índole no tiene nada que ver con los planetas no se levantan cartas astrales se trabaja únicamente en la posición lunisolar y por eso lo que muchos oyentes nos escriben y nos comentan cuando hacemos el oráculo es que se marca muy bien tanto las predicciones como los augurios de acuerdo con la estación y de acuerdo con la fase de luna no ocurre la luna vuelve a ocupar el mismo sitio en el cenit cada 19 años y se conoce como el ciclo metónico cuando este ciclo llega es cuando la gente tiende a revivir los mismos sucesos a repetir la misma historia ya que ocurran las mismas cosas el famoso ciclo metónico pero también la luna produce el ciclo de zaros y estos ciclos van marcando la variación de la vida entre separaciones divorcios atracción abundancia riqueza muchas veces que le decimos a los oyentes mire cuidado porque esta semana puede visitar un médico puede tener una enfermedad o puede sentirse esto mucha gente empieza a llamarme del signo del zodiaco mire efectivamente me pasó esto me sucedió esto me enferme de esto porque esa es la forma por la cual se afecta o se puede conocer y reconocer este simbolismo en la frecuencia de la variación de la luna la astrología pues obviamente como todo en el mundo no les gusta a nadie cuando sale una versión de lo mismo de pronto de una forma diferente utilizamos un poquito la lógica que es más influyente las estaciones las horas del día las horas del sol nuestra glándula pineal nuestra formación de melatonina serotonina endorfinas noradrenalinas o la influencia de un planeta que gasta 300 años de darle una vuelta al sol entonces amigo mío si nosotros podemos contemplar los cambios en la flora como nace una planta como se desarrolla como da flores como da frutos y vuelve se inicia el ciclo y podemos comprenderlo a través de nuestra vida cuando en el inicio después del 21 de marzo al 21 de junio los días son muy largos hay mayor influencia de la luz solar y nos sentimos muchísimo mejor y como a partir del 21 de junio empieza el día a volverse más corto hasta el 21 de septiembre que es igual y del 21 de septiembre en adelante comienza a ser la noche más larga obscurece muy temprano amigo mío así es que funciona la astrología pero cada persona pues obviamente es libre de la tendencia que quiere lo que hacemos aquí sin demeritar a toda la gente que se dedico a la astrología antigua soy astrólogo y aprendí astrología hace muchos años pero no acepté la astrología planetaria sino la astrología lunisolar de las estaciones forma una parte muy importante los intersignos del zodíaco corresponden a los esbat que son los rituales mágicos que se realizan con la luna y la interconexión con los ocho sabat de la función solar de la antigüedad entonces cada signo del zodíaco no se termina en los 30 grados de una forma totalmente violenta sino se termina suavemente entre un signo y otro signo el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí un abrazo para toda la gente linda nos vemos chao y 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 Gracias por ver el video